Una ciudad donde miremos con ojos de niños, nos podría hacer a todos mirar la ciudad diferente, construirla diferente, donde pudiéramos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestros espacios públicos, dedicar un tiempo donde chicos y grandes pudiéramos jugar, reencontrarnos en el juego. En la escuela nos avisaron y nosotras nos pusimos recontentas porque algunos no habían venido acá tampoco. Y conocerlo es lindo y jugar es algo muy divertido. Nos pusimos muy emocionada y también hicimos un dibujo de la convivencia en nuestra escuela y todo eso, y por eso nos gustaba venir acá. Esto es muy importante y muy bueno a la vez porque lo que hace es incluir a toda la comunidad y convocar justamente a toda la gente del barrio. Y bueno, la colaboración es importante, tanto de los padres como estudiantes y compañeros de acá de la institución.